Seguimos con más de lo nuestro. Seguimos con más de lo nuestro, compartiendo del sur de Los Ángeles, California, en el Festival del Día del Salvadoreño USA, organizado por Unicomdes. Como dije al principio, hoy estamos conociendo el sentir de nuestra gente, por qué se celebra el Día del Salvadoreño y también cuál es el sentimiento de cada uno de participar en esta gran festividad. Me encuentro aquí con un grupo de los extremos, extremos salvadoreños. Dicen que ellos son 100% salvadoreños, les llaman Los Galácticos. Vamos a conversar un poco de ellos, por qué se llaman Los Galácticos, pero también me acompaña Don Julio Cañas, uno de los organizadores de este evento dedicado al Día del Salvadoreño. Caballeros, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Eric. ¿Por qué Los Galácticos? ¿Cómo nos surge la idea de vestirse de azul y blanco al extremo? Siempre representando a nuestro país y es un nombre que agarramos así, que lo pensamos, solo lo llamó la atención, algo nuevo. ¿Y desde cuándo vienen haciendo esto y cuál es el mensaje a la comunidad? ¿Por qué deben de apoyar el azul y blanco? Bueno, esto se dio en el 2008, la primera vez que se nos ocurrió ser un poquito diferentes, como familia que somos y apoyar la actividad salvadoreña. Empezó con un partido de la selección. Ahora bien, nosotros apoyamos cualquier actividad como esta, que es para el pueblo salvadoreño. Hábleme del grupo, ¿quiénes son? ¿Por qué se visten así? ¿Y dónde son originarios del Salvador? ¿Qué parte? Yo soy originario de Cajutepeque, sobre todo en Tococatlán, pero el grupo empezó así, simplemente para salir a divertir nuestra familia, como decimos, vistiendo los colores, representando al país y apoyando el evento. Muy bien. Cajándole emociones a los niños, porque a los niños les gusta ver las figuras cómicas. Cuesta un poco escucharle cómo son ellos los galácticos, ¿verdad? Alguien que esté en casa dirá, pues, ¿por qué los galácticos? Pero estamos aquí compartiendo con ellos lo que sí sabemos, que son extremadamente patrióticos, azul y blanco, hasta las cachas, como se dice, 100% salvadoreño. Pero aquí tenemos a don Julio Cañas, que ha trabajado por años en esta organización del evento del Día del Salvadoreño, siempre azul y blanco. Don Julio, ¿qué representa para usted? ¿Cómo se siente en estas fechas? Bueno, orgullosamente salvadoreño, lo primero. Claro, este, luego, gracias al programa Lo Nuestro, la verdad, Bernadino, claro, y el camarógrafo, que nunca se ve, lógicamente no tiene que ir. Bueno, ser salvadoreño es un orgullo para mí. El tiempo que tengo con la organización Uniconde llevo siete años, ¿verdad? El evento tiene 19 años de realizarse, pero bajo la dirección de Uniconde son desde el 2011 para acá. Estamos trabajando por hacer el esfuerzo de que no se pierda nuestra cultura, nuestras tradiciones, que al estar en estos eventos, esto se vuelve nostálgico, es una alegría. Y ver a estos muchachos acá, la verdad, emociona, siente uno la nostalgia. Y no haya uno que decir agradecido con ellos, porque la verdad, eso es lo que necesitamos nosotros. Uniconde es una organización no lucrativa, que ha nacido para apoyar a las comunidades en lo que se pueda. Y al ver a estas personas como estos muchachos, estos paisanos, oiga, es lo que ocupamos el apoyo como ellos y de todo el mundo para estar en esto, para seguir adelante. Muy bien, como dice don Julio, hay que sentirnos orgullosos de donde venimos. Nunca hay que avergonzarnos de ese color azul y blanco de la patria que nos vio nacer. Y una muestra de ellos es lo que se vive acá, la unidad de los salvadoreños que se unen o que se congregan para compartir y convivir la riqueza cultural, la comida y todo lo positivo que tenemos. Nos gusta presentar la otra cara, la cara positiva de los salvadoreños. Hábleme, si alguien quisiera ser parte de este grupo de ustedes, ¿todavía tienen espacio para que se unan o ya están completos? En realidad, como repito una vez más, somos familia. Entonces, más que todo esto nació aquí, con la pura familia. Es familiar. Felicidades entonces, sigan poniendo en alto a El Salvador en la parte positiva. Estimados televidentes, vamos a una breve pausa a los anunciantes, pero cuando regresemos tenemos más información. También vamos a traerles segmentos importantes de cómo se vive el Día del Salvador aquí en la ciudad de Los Ángeles. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Hola, les saluda Rosy para invitarlos al Mercadito Marcos. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería Rosy le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria. Hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. Venga, los esperamos. Será un placer atenderle. Que el Señor le bendiga.